Ballenas, mar, intensidad y calma son algunos de los elementos y emociones que se podrán admirar hasta el 25 de mayo en la exposición Presencia Resonante del joven pintor Jesús Cuevas en la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Esta exhibición conformada por 24 obras en acrílico sobre tela y en colores grises, azul y rojo, fue realizada en la mayor parte de los cuadros con los dedos del pintor, el pincel solo definió detalles. Sobre la energía, la energía que proyecto yo en mis cuadros, me gusta mucho pintar las emociones, entonces es la emoción que tengo en el momento de estar creando el cuadro. Toda esta serie en particular predomina de color azul porque era una emoción calma, quería yo representar la paz, la calma que estaba sintiendo en ese momento. De ahí el proceso continuo del trabajo me llevó al color rojo, entonces el color rojo intenso, la energía que uno a veces contiene. Le puse el título de Presencia Resonante porque a la vez, como yo plasmo mi energía en el cuadro, quiero que esa energía se proyecte a los demás que haga un efecto de resonancia en las personas. La pintura es también una manera sana de expresar ideas y sentimientos, manifestó Jesús Cuevas. La práctica de la pintura es sacar emociones, entonces es una práctica constante. Si uno se dedica al arte, tiene que trabajar diario, dibujar diario, pintar diario y así uno canaliza la energía de forma positiva en lugar de desviar la mente a cosas malas. Cuando se hace un quehacer siempre hay que hacerlo con pasión, con ganas para que salgan bien las cosas. Reconoció que es influido por Claude Monet al iniciarse más por el impresionismo. Tiene en su haber más de 30 exposiciones colectivas y 10 individuales en espacios oaxaqueños y del país, ya que descubrió este talento desde que tenía los 6 años. Además de la pintura, ha incursionado en el linoleo, serigrafía y litografía. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.